Ahora que el ruido no es tan intenso ni me alcanza algún tiempo quisiera con ustedes platicar decirles que mi prisa no robaba pensamientos que siempre han sido para ustedes nada más yo siempre me mantengo muy atento según va pasando el tiempo por si algo de mi desea procurar y sufro cuando la tristeza impara igualmente estoy alegre si el momento es de felicidad mi tiempo de amor siempre ha estado en su lugar y ustedes son quienes solo lo pueden reclamar soy el mismo el que por siempre les juro cariño eterno soy el mismo quien en la altura ha sabido mantenerse en control de atender las obligaciones de amarles y darles lo mejor de mi mi tiempo de amor siempre ha estado en su lugar ustedes son quienes solo lo pueden reclamar soy el mismo el que por siempre les juro cariño eterno soy el mismo quien en la altura ha sabido mantenerse en control y atender las obligaciones de amarles y darles lo mejor de mi soy el mismo soy el mismo la distancia jamás ha de cambiarme soy el mismo por ustedes mi amor será perfecto soy el mismo solen el mismo ni siquiera los aplazos han cambiado mi manera de pensar Soy el mismo, compartir con ustedes ha sido mi pasión